especialistas del área de gestión pedagógica. En tal sentido, reciban el reconocimiento de parte de la UGEL Guaraz por el interés y compromiso que muestran en estos aspectos que desarrollaremos. A nombre del equipo de especialistas del área de gestión pedagógica, liderado por el magíster Moisés Rubén Goncoy Ramírez, les doy la cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Miguel. Voy a pedir a los participantes, por favor, que apaguen su micro para que no haya ninguna interrupción durante esta importante ceremonia virtual. Vamos a continuar y voy a invitar al doctor Freddy Eber Miranda Sánchez, director de la DGP de la DREA Ancash, quien nos va a dar las palabras alusivas a este primer taller virtual de docentes 2021. Adelante, doctor Freddy. Muchas gracias. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Primero, expresar mi solidaridad con la directora de la UGEL, quien tengo conocimiento en estos días, está pasando por un... ...salud, pasiones para su pronta mejoría, y nuevamente esté con nosotros trabajando. En nombre de la Dirección Regional de Educación de Ancash, me alguno a este evento con la finalidad de reconocer el trabajo del área de gestión pedagógica de la UGEL Guaraz, que está organizando este primer taller virtual de capacitación docente durante este año 2021, y que seguramente ayudará a contribuir en el fortalecimiento profesional de cada uno de los maestros y maestras de la provincia de Huaraz. A ustedes, maestros, un saludo cordial y decirles que nuestra gestión está siempre pensando en cómo ayudamos a mejorar nuestro trabajo. Somos maestros y todos estamos empeñados desde el lugar donde estamos contribuir en la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. En estos momentos difíciles que nos trae esta pandemia, también está sacando a relucir nuestra gran creatividad para asumir nuevos retos, para desaprender aquello que conocíamos y volver a aprender teniendo en cuenta estas nuevas circunstancias, estos nuevos escenarios de trabajo. Desde la dirección de gestión pedagógica del ADRE, pensando en ustedes, tenemos la línea que le hemos denominado formador de formadores, y bajo esa perspectiva de ayudar a fortalecer las competencias profesionales de los maestros, es que en este año hemos también planteado y planificado actividades que nos ayuden a fortalecernos profesionalmente. Por ello tenemos lo siguiente, seguir impulsando la educación basada en competencias que el año pasado participaron ustedes, y hoy nos toca ir llevándolo a la práctica. También vamos a ver cómo fortalecemos otro aspecto fundamental en el aprendizaje basado en proyectos. Cómo ayudamos a que ustedes puedan desarrollar mejor su trabajo pedagógico en estas circunstancias. Asimismo, no debemos descuidar también el uso de las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance para aprenderlos a usar adecuadamente y facilite nuestro trabajo, que es otra línea de acción que en este año seguiremos trabajando con ustedes, y muy coordinadamente con las UGELES. Por eso es que estamos acá. Asimismo, vamos a buscar cómo fortalecer la parte socio-afectiva de cada uno de nosotros como maestros. Asimismo, cómo ayudamos a fortalecer estos aspectos a nuestras familias, a nuestros estudiantes. Y por otro lado, vamos a trabajar también el liderazgo que necesitamos desarrollar, tanto los directivos y los docentes mismos, porque ustedes, docentes, son los agentes de cambio directo, son los líderes quienes hacen realidad el sueño que tenemos dentro de la planificación en nuestro sistema educativo. Asimismo, vamos a seguir impulsando estrategias didácticas para ustedes que se van a desarrollar en talleres similares a lo que hemos tenido el año pasado. Asimismo, necesitamos seguir reuniéndonos todos. Por eso, que el año pasado empezamos con un gran evento que lo denominamos Entre Maestros. Este evento continúa en este año y lo trabajaremos muy de la mano con la UGEL Guaraz y con todas las UGELES de nuestra región Ancash. Sé que todo esfuerzo que se haga se tiene que hacer de manera coordinada porque todos, tanto desde la dirección regional, la UGEL, las instituciones educativas, tenemos una sola mirada. Y esa mirada es mejorar la calidad educativa en nuestra región. Y es por eso que desde las diferentes instancias nos preocupamos y estamos pensando en ello. Pero sobre todo, sabiendo que el maestro de aula es el actor principal, es el que hace realidad este cambio, necesitamos ayudarlo a fortalecer. En este año queremos estar presentes en todo este proceso formativo. Y yo quiero felicitar al equipo del área de gestión pedagógica de la UGEL Guaraz, que hoy está empezando con este trabajo y muy articulado a las acciones que, desde la Dirección Regional de Educación, venimos implementando. Creo que eso es una forma de cómo vamos a salir adelante cuando trabajamos de manera coordinada y nos alineamos a todos empujar el carro en una sola dirección. Solamente así lograremos esa gran meta, ese gran sueño que tenemos como maestros de una mejor educación para Ancash, que redundará en mejores ciudadanos. Por eso, ayer, felicitarlos a ustedes, maestros, por dar su tiempo, por estar ahí presentes, que también, estoy seguro, ayudará a mejorar el trabajo. Un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor Freddy Miranda, por estas importantes palabras. Y enseguida voy a presentar al Magister Oncoy Ramírez Moisés, jefe del área de gestión pedagógica, quien va a estar a cargo de las palabras de inauguración de este primer taller virtual de capacitación docente 2021. Adelante, Magister. Muchas gracias, licenciada Miriam, señor director de gestión pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Ancash, señores especialistas y docentes todos presentes y participantes de este primer taller de capacitación virtual 2021. Sin duda, es un evento tan atípico y tan diferente a las capacitaciones, a los talleres que se han venido dando años anteriores. Obviamente, caracterizado y originado por esta terrible pandemia que aqueja al mundo entero. Definitivamente, también es necesario en estas circunstancias aunar esfuerzos. En estas circunstancias es necesario sacar a relucir el liderazgo transformacional y articulador. Y es por eso que estamos en coordinación permanente con otras instancias como la Dirección Regional de Educación y como también otras instituciones para poder buscar la mejora de los aprendizajes en las instituciones educativas. Este es un esfuerzo que está desarrollando la UGEL Huaraz a través del área de gestión pedagógica para poder llegar de manera virtual a todos los docentes de nuestra jurisdicción a través de esta capacitación virtual, toda vez pues de que estamos viviendo una situación atípica y es momento de cuidarnos también. Esperamos de que se cumpla todas las expectativas porque es necesario tener que aunar esfuerzos y tener que llevar este tipo de capacitación para poder ya a partir del 15 de marzo y desarrollando las actividades de seguimiento, acompañamiento y monitoreo de parte de los docentes al proceso de aprendizaje dentro de esta estrategia de aprendo en casa y de una educación netamente a distancia. Permítanme también en esta mañana tener que hacer un reconocimiento y tener que pues este vertir las palabras de reconocimiento por parte de la dirección, toda vez de que nuestra directora se encuentra un poco delicada de salud. Seguramente en el transcurso de los días ya se estará recuperando y estará reponiéndose en el trabajo. Colegas y señores especialistas participantes de este primer taller, también en esta mañana debemos de rendir homenaje a aquellos docentes quienes ya no están con nosotros y obviamente que es una baja importante en las diferentes instituciones educativas. Esta pandemia ha cobrado muchas vidas y por ese motivo antes de declarar inaugurado este evento por aquellos docentes que han perdido la vida y pasan a ser mártires de la educación en nuestra jurisdicción de la UGEL Huaraz porque esta pandemia consideramos que es una guerra y lamentablemente pues ya cobró muchas vidas en las diferentes instituciones educativas y por ese motivo vamos a solicitar un minuto de silencio por nuestros colegas que ya nos han abandonado para este presente año lectivo 2021. Gracias. 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 Creo que ya cumplimos el minuto, mi estimada Miriam. Sí, Magíster, cumplimos ya el minuto. vamos a continuar con esta importante ceremonia virtual y a continuación tenemos la participación del doctor Siler Jesús Camilo Valenzuela especialista de educación de AGP de la UGEL Guaraz quien nos va a brindar las palabras técnicas del taller ya mencionado adelante doctor Siler muchas gracias licenciada Miriam antes permítanme a los presentes manifestar mis deseos de que nuestra directora la profesora Daisy Rodríguez Valladares muy pronto pues se reincorpore a las labores y mejore su salud por causa de esta pandemia y estamos seguros que con la fortaleza que le caracteriza va a salir adelante enseguida también manifestar mi gratitud y mi reconocimiento al doctor Freddy Miranda director del del área de gestión pedagógica del Adrián Cash por el incansable labor y y los espacios que nos ha brindado a los especialistas de las diferentes UGELs para que nosotros podamos compartir las experiencias y conocimientos con nuestros maestros también a las autoridades del área de de la UGEL Guaraz presentes en esta sala a los especialistas del área de gestión pedagógica como estamos observando en la en la presentación nosotros el equipo responsable de la capacitación docente hemos organizado y hemos planificado la realización del primer taller virtual de capacitación docente dos mil veintiuno denominado fortaleciendo competencias pedagógicas a través de entornos virtuales título que resume las intenciones para que nuestros maestros se empoderen de estrategias de conocimientos recursos en lo pedagógico y también hagan uso de los entornos virtuales para que puedan llegar a nuestros estudiantes y así lograr los aprendizajes previstos el desarrollo de las competencias consideramos nosotros en el desarrollo del taller cuatro ejes temáticos los cuales son contenidos formativos muy útiles y muy indispensables para nuestros maestros en esta situación de emergencia sanitaria el primero es la planificación de las experiencias de aprendizaje en relación a la estrategia aprende en casa del ministerio de educación segundo la evaluación formativa y retroalimentación a partir del recojo de evidencias de aprendizaje tercero uso responsable de las TIC las herramientas y recursos digitales para la enseñanza aprendizaje cuarto las estrategias de soporte socioemocional y socio afectivo que debe ser vivenciado por nuestros actores educativos principalmente los docentes con los estudiantes los docentes con los padres de familia y los estudiantes con los padres de familia en ese ámbito que es el hogar el taller virtual inicia el día jueves cuatro de marzo y los días programados para su ejecución son los días cinco el día nueve el día diez y el día once de marzo se ha llevado anticipadamente un proceso de preinscripción que el día de hoy está terminando y según el reporte del responsable del sistema de registro ya estamos cerca un ochenta ochenta y cinco por ciento esperamos en el transcurso de esta mañana lograr al cien por ciento la dirección de los diferentes talleres está a cargo de los especialistas del área de gestión pedagógica así como también estamos contando con la participación de algunos docentes fortaleza en las diferentes áreas nosotros consideramos importante que nuestros especialistas conocedores de la realidad conocedores de las de las diferentes necesidades formativas de nuestros maestros encaminemos este conjunto de temas para fortalecer y empoderar a nuestros maestros de estas herramientas muy útiles para que ellos puedan conducir el desarrollo de las de las competencias previstas en esta oportunidad por el currículo nacional es así estimados profesores de toda la provincia de Guaraz y directivos que el equipo docente del área de AGP en estas dos semanas de gestión queremos contribuir en su gestión con fortalecer a nuestros maestros en el desarrollo de las competencias respectivas quisiera terminar felicitando y y augurando los éxitos al equipo responsable liderado por el magíster Moisés Soncoy Ramírez jefe del área de AGP al doctor Edwin Bogarín Reinaldo a la doctora Edith Ramírez al magíster Víctor Mendoza Montes al doctor Miguel Irigoy Entamariz a la magíster Nelly Sánchez Vilcarina a la magíster Sonia Lidión Coral quienes responsablemente han planificado todos los elementos para que sea posible y sea viable la realización de este primer taller de capacitación virtual docente muchísimas gracias y me despido deseándoles a todos los éxitos en esta jornada de capacitación docente gracias a todos los presentes bueno muchas gracias a usted doctor Siler y finalmente voy a invitar a la magíster Nelly Sánchez Vilcarina especialista de educación EIB quien estará a cargo de la presentación del proyecto de innovación recuperación y cuidado del ojo del agua de Huellapú Quitaflor adelante con la presentación magíster encienda tu audio profesora Nelly profesora Nelly disculpe buenos días gracias maestra gracias señorita Miriam esperamos su pronta recuperación de nuestra directora Daisy Rodríguez Valladares y también un saludo especial para nuestro jefe el profesor Moisés Rubén Honcoy Ramírez quien es el gestor de todo este trabajo y a mis colegas del equipo así mismo al doctor de gestión pedagógica de la dirección regional de educación de Ancash y a nuestros especialistas compañeros amigos y a todo el público presente en esta oportunidad voy a presentar un proyecto realizado en la institución educativa 86130 de Quitaflor con la denominación recopilación y cuidado del ojo de agua de Huellapú en el caserío de Quitaflor y Coltaupira en la que se realizó previa una planificación después de haber realizado y conversado con los sabios de la comunidad y viendo la necesidad de la comunidad se realizó el siguiente o la siguiente experiencia de aprendizaje con la comunidad y con los estudiantes acá tenemos con una sabia teníamos que recopilar con los sabios qué saben del ojo de agua y qué puntos de ojo de agua tenemos en la comunidad encontramos varios ojos de agua realizamos varias visitas con los estudiantes a los diferentes ojos de agua y encontramos en realidad la carencia del agua que se daba en la comunidad pero al conversar con los sabios de la comunidad nos dimos cuenta que el agua tenía vida y era un fuente muy respetado por la naturaleza las deidades en relación con el hombre en esta experiencia de aprendizaje también se da el diálogo de saberes el conversar con el agua y además con la ciencia van de la mano interrelacionados intrínsecamente ambos el conocimiento y el saber local se dio una participación colaborativa de toda la comunidad con esta experiencia también se realiza el currículo intercultural que parte del mismo contexto está interrelacionado con todos los agentes para solucionar retos y desafíos así como de los estudiantes también como de los docentes se buscó el buen vivir donde las sociedades se conviertan en criadores de la diversidad la institución educativa se convirtió en el obligo biológico y cultural que fortalezca a los pobladores locales creando competencias para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad desde la ontología local y el diálogo de saberes los estudiantes a pesar también aprenden de su comunidad y aprenden la ciencia la tecnología va de la mano junto con ellos acá los niños están elaborando un diccionario de las plantas medicinales que cuidan el ojo de agua se busca se busca espacios donde los estudiantes se sientan cómodos y puedan generar mejores aprendizajes acá se visualiza el área de matemática en el área de matemática están realizando mediciones del ojo de agua estas mediciones van relacionados con el área de matemática del perímetro donde dice resuelve problemas de forma movimiento y localización así también va relacionado o se van juntos con los estándares de aprendizaje que son procedimientos y recursos para determinar la longitud del perímetro entonces estos estudiantes trabajan o realizan aprendizajes in situ en la realidad son auténticos de aprender de su misma realidad de su propio aprendizaje además tenemos acá en la siguiente fotografía dice medición del volumen del agua también se ve el volumen del agua se fija el volumen del agua un día X y se regresa después de 3 4 semanas para ver si sigue el volumen del agua por qué bajó por qué aumentó qué le faltó y con los saberes locales se va implementando con las hierbitas que aumentan agua y llama agua en la parte baja tenemos la mascarita que hicieron los niños para qué para nosotros ejercitar en la comunicación o la expresión oral no pero primero ellos hacen la expresión o producen textos y luego para llevar a la expresión oral cómo se desenvuelven qué dominios están realizando bueno cuando se habla de los ojos de agua está relacionado con los saberes locales de la comunidad acá la preparación del cuy es un ritual que se sintoniza los padres sintonizan los padres de familia estudiantes la naturaleza y las deidades para realizar toda esta actividad se realiza un permiso al ojo de agua después de haber realizado el permiso de ojo de agua se realizó todas las acciones que he mencionado y este permiso se realiza con las frutas más dulces las flores las cocas y los panes todo que los alimentos tienen que ser naturales acá tenemos el trabajo con los profesores en varios espacios con los padres de familia se negocia con los padres de familia los padres de familia a través de significaciones los dan a conocer cómo ellos se relacionan con la naturaleza porque como maestros vamos con otra cosmovisión y tenemos que conocer el espacio para poder movilizar aprendizajes en los estudiantes movilizar las competencias acá son los diferentes ojos de agua de la comunidad que todavía no se han recuperado solo se trabajó con un solo de agua que era Weyapu acá el ojo de agua ya no se podía ver y todos los padres juntos trabajaron y limpiaron el ojo de agua acá las madrecitas también para la sintonización preparan el cuy y la música además este este trabajo hemos articulado no solo nosotros también hemos pedido apoyo a las entidades a otras entidades como es la ONG Urpichayay que nos apoyó con algunos TIC para los saberes locales es una entidad que trabaja mucho con los campesinos de las comunidades y nos apoyó acá también la enfermera nos ayudó en la nutrición en la parte nutritiva con los ojos con ese ojo de agua que tenemos regamos en la chacra de la escuela y producimos hortalizas entonces ella nos ayudó en el cómo se debe elaborar un alimento balanceado acá en el siguiente tenemos mapa hablante este mapa hablante es elaborado por los mismos niños los mismos niños elaboraron el mapa hablante y otras personas terceras personas que invitamos a observar ellos identificaban qué había en cada espacio en cada parte de este mapa hablante también hablamos del agua hicimos carteles pancartas para sensibilizar a la comunidad y pegamos en diferentes lugares bueno acá también con los padres de familia se trabajó de la mano relacionamos con los cuadernos de trabajo a ver si los cuadernos de trabajo estaban como nuestros saberes o eran diferentes si eran diferentes bienvenido porque a ellos también les fortalece esos aprendizajes y si es la ciencia mucho mejor porque estamos hablando de diálogo de saberes y acá tenemos un cartel para la sociedad que se que se elaboró con los padres de familia y estudiantes para el reconocimiento de nuestro agua de agua de nuestro ojo de agua y conozcan la comunidad y todas las personas que transitan por la zona conozcan el ojo de agua como nosotros estamos realizando el mejoramiento la recuperación de este ojo de agua bueno es todo lo que podría decir de este proyecto que ha sido muy importante muy vivencial para los niños y a través de ello producieron diversos textos y bueno se movilizó las competencias y se fijaron en realidad se llevó toda la evaluación formativa durante esta experiencia de trabajo muchísimas gracias a todos muchas gracias a usted magister Nelly y asimismo felicitarle por esta bonita exposición ya con esta exposición estamos culminando este primer taller virtual de docentes 2021 agradezco la participación de cada uno de ustedes agradezco a los especialistas a los directivos a los docentes asimismo al magister Oncoy Ramírez Moisés jefe del área de gestión pedagógica de Lujel Guaraz muchas gracias gracias